Saludos gente nintendera, yo soy Poe y esto es Mundo N. Nintendo es una empresa que tiene un control muy exhaustivo de los juegos que llegan a sus consolas. Si el mismo es muy violento o polémico por cualquier otra razón, la empresa suele preferir quedarse sin el juego en su catálogo con el fin de evitar problemas. Sin embargo, hay algunas excepciones, ya que existen varios juegos que están en consolas de Nintendo pero han sido prohibidos en otros países del mundo por diversas razones, y justamente esos son los que te mostraremos a continuación. Y si, antes de que me salten con una patada ninja en el pecho, quiero aclarar que con juegos de Nintendo prohibidos en el resto del mundo, nos referimos a juegos que están en consolas de Nintendo, y no necesariamente creados por esta. Sin más que aclarar, ¡comencemos! El primero en la lista es un juego que salió inicialmente como un exclusivo para Nintendo Wii en el año 2007, Resident Evil The Umbrella Chronicles. Para el que no esté familiarizado con el mismo, este juego es un on-ride shooter ambientado en varios pasajes de la trilogía original de Resident Evil, y que llena varios vacíos de la historia que antes no se habían contado. El mismo fue prohibido en el país que más juegos se han prohibido en la historia, Alemania, y la razón es por poseer violencia sangrienta de alto impacto. Y si lo que están pensando es, pero eso pasa en todos los juegos de Resident Evil, pues sí. Y es por ello que varios de los juegos de esta saga, incluyendo al mítico Resident Evil 4, también estuvieron baneados en dicho país, pero más adelante se les retiró el baneo. Sin embargo, The Umbrella Chronicles sigue prohibido en dicho país hasta el día de hoy. South Park The Stick of Truth and The Fractured Back Hole son RPGs que están disponibles para Nintendo Switch, donde tenemos de protagonistas a los personajes del dibujo animado South Park, serie de televisión conocida por el contenido tan ofensivo y sin reservas para decir lo que les dé la gana, con tal de sacar al espectador múltiples carcajadas. Por la naturaleza ofensiva, naturalmente muchísimos países ordenaron la censura de muchas escenas, que los desarrolladores cómicamente reemplazaron con descripciones tan gráficas en texto, que terminaron siendo hasta peores que las escenas sin censura. Sin embargo, el país que no toleró de ninguna manera a estos dos títulos fue Arabia Saudita, un país que por razones obvias es más conservador que otras naciones. Lo más cómico es que, a pesar de la prohibición, en algunas tiendas sí es posible conseguir los títulos prohibidos, porque el gobierno no refuerza el cumplimiento de esta ley. Uno de los juegos más violentos en la historia de los videojuegos es Manhunt 2 de Rockstar, y Nintendo Wii tuvo su versión. El mismo es del género terror psicológico, y narra la historia de Daniel Lamb, un paciente con problemas mentales que perdió su memoria y debe descubrir quién es realmente. Como dije, el título es sumamente violento, pero no solo por las muertes sangrientas y vomitivas, sino porque en todo momento pasan cosas horribles, como que unos enfermos psiquiátricos te orinen y cosas de ese estilo, por lo que no es raro que esté baneado en los países más sensibles. Sin embargo, el juego también fue prohibido en el Reino Unido, uno de los mercados más importantes para los videojuegos. De hecho, la polémica fue tal que muchos otros países, incluido Estados Unidos, si bien no lo prohibieron, demandaron que se hiciera algo para alivianar la violencia, y es por esto que luego de un tiempo, Rockstar decidió censurar el juego y sacar una versión menos cruda, digamos. Cabe destacar que esta versión censurada sí llegó a Reino Unido, mientras que la normal y original permanece totalmente prohibida allí. Seguimos con Mass Effect 3, que estuvo disponible para el Wii U. La saga de Mass Effect es una de rol de acción y disparos en tercera persona, donde la gracia es tener una cantidad de opciones de diálogo que nos ofrecen la libertad de elegir la moralidad de las situaciones. Pero también podemos escoger el sexo del personaje principal cuando comenzamos el juego, el Comandante Shepard. Es así que, a lo largo de la aventura, es posible establecer relaciones íntimas, si saben a lo que me refiero, con personajes no jugables, independiente de si la persona es un ser humano o un alienígena. Pero no fue esta la razón de ser la prohibición específicamente. El problema es que el país donde fue prohibida la serie es Emiratos Árabes Unidos, donde las relaciones entre personas del mismo sexo está totalmente prohibida, cosa que sucede en el juego. The Witcher 3 Wild Hunt es otro RPG occidental, pero de mundo abierto y potencialmente más famoso que Mass Effect, que fue lanzado para Switch en el año 2019, donde controlamos a Geralt of Rivia, un cazador de monstruos a quien le llaman Witcher, que es capaz de atacar tanto con espadas como ataques mágicos si así le conviene. También cuenta con elecciones que pueden llevar a uno de 36 finales distintos, y lo más atractivo del videojuego, es que se desarrolla en un mundo abierto, muy inmersivo, que encantó a los jugadores. Sin embargo, hay otro detalle muy atractivo de parte del juego, y es el hecho de que contiene escenas sensuales, donde no llevan ropa los personajes que están involucrados. Por esta razón es que Arabia Saudita decidió bloquear la venta y distribución de todos los juegos de esta serie, para todas las plataformas, ya que en esa cultura, no es tan bien visto este tipo de escenas en los diferentes medios que se consumen. Manhunt 2 no es el único juego de Rockstar que tenemos en la lista, ya que Bully, el cual tuvo su versión para Wii, también fue prohibido, pero aunque parezca extraño, en un país de Sudamérica, Brasil. El juego nos pone en control de un adolescente al que se lo conoce como James Jimmie Hopkins, en una secundaria llena de bravucones y alumnos que, como lo dice el nombre del título, le hacen bullying a otros. El juego fue prohibido en tierras brasileras justamente por esto, ya que según las autoridades de dicho país, el juego muestra escenas de violencia y acoso en un ambiente escolar. Cabe destacar que en el año 2016, nada más ni nada menos que 10 años después de su lanzamiento, y luego de varios esfuerzos legales, se quitó su prohibición, y por ende, ya es posible adquirir Bully en Brasil. La saga GTA, además de ser enormemente popular, también ha sido enormemente polémica, y esto debido a sus características de realismo. Esto es tan así, que existe un país, Tailandia, donde se ha prohibido, no uno o dos de sus juegos, sino que la saga entera. Así es, GTA está completamente baneada de dicho país. Lamentablemente en Nintendo no hemos tenido los últimos juegos de la saga, pero eso no quita que la franquicia no haya estado presente antes. Recordemos que tanto el GTA 1 como el 2 salieron para Game Boy Color. A su vez, GTA Advance fue lanzado para el Game Boy Advance, y GTA Chinatown Wars para el Nintendo DS. Ahora, lo curioso de la prohibición de GTA en Tailandia, es que esta no se dio simplemente porque el juego es violento, sino que por algo mucho más trágico que parte de esta violencia. Resulta que hace unos años, un joven de 18 años de edad se subió a un taxi en Bangkok, la capital de Tailandia, y mató al taxista para luego robar su auto. Al arrestarlo, el joven confesó ante la ley que sus actos estuvieron motivados por GTA, que el juego lo motivó a hacer de esa manera. En fin, desde ese entonces, adiós GTA. No hay duda alguna que el juego que más revuelo causó en 2016 fue Pokémon GO. Es que el fenómeno era tan increíble, que tanto noticias positivas como negativas no dejaban de aparecer en todo momento relacionadas al juego. Es por esto que el 5 de agosto de dicho año, se hizo pública la noticia de que Pokémon GO se había prohibido en Irán. A diferencia de los títulos hasta aquí mencionados, Pokémon GO no posee violencia, ni desnudos o cosas polémicas. Entonces, ¿por qué fue prohibido en dicho país? Bueno, pues, según las autoridades, el juego fue baneado ya que generaba varias preocupaciones en cuanto a la seguridad. Es decir, al parecer, la tasa de robos se incrementó muchísimo más desde el lanzamiento de Pokémon GO, ya que la gente iba distraída por la calle jugando el título. Call of Duty 4 Modern Warfare fue un título de disparos muy popular lanzado en todas las plataformas de la época en 2017. Obviamente incluyendo el Wii, con una versión, sí, es verdad, con gráficos más limitados. Aquí, a diferencia de entregas anteriores, tenemos acceso a equipos y armamento más acorde a los contemporáneos, porque se desarrolla precisamente en tiempos modernos y nos metemos en los zapatos de varios personajes a lo largo de la campaña principal en contra de antagonistas con puntos de vista extremos provenientes de Rusia y el Oriente Medio. El gobierno de Alemania siempre ha tenido reservas con diversos juegos, por lo que, a pesar de que el código criminal no penaliza la posesión privada o la adquisición de videojuegos por medios digitales, la distribución física de estos, o mostrarlos en público, no se permite, y han sido muchos los juegos que han caído víctimas de esta restricción desde hace un largo tiempo. Entre estos se encuentra Modern Warfare, que se prohibió debido a la alta cantidad de violencia presente, que, a su vez, se potencia ya que cuenta con un sistema de logros donde se recompensa al jugador por distintas acciones muy ligadas a la violencia. Y el último juego de esta lista, en realidad, no es 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Este puesto está dedicado a todos los videojuegos que pueden verse arbitrariamente como violentos que el gobierno de Venezuela clasifique como bélicos. Verán, en 2008 salió a la venta un juego llamado Mercenarios 2, Mundo en Llamas, para PC, Playstation 2, Playstation 3 y Xbox 360, el cual se desarrollaba en una versión ficticia de Venezuela, donde el objetivo principal era acabar con la vida del presidente de la república, el caudillo de esa nación después de traicionar al protagonista. Como respuesta a la existencia de este juego, el gobierno de Venezuela acusó a los desarrolladores de conspirar con Estados Unidos para reclutar apoyo para acabar con el presidente de verdad, y no pasó mucho tiempo para que se aprobara una ley que prohibiera todos los videojuegos violentos, poniendo como una de las excusas que eran causantes de la violencia en el país. Al parecer, a esta ley se la reforzó mucho en el principio, pero ahora está dejada de lado. Aún así, los couriers recomiendan no comprar títulos en el exterior que tengan clasificación M. Y eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el video, no dudes en dejarnos un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!